hola amigos bienvenidos de nuevo a su canal aprende fácil y bien aquí recibiendo los como siempre los martes con un vídeo de aprendizaje en informática computación etcétera y hoy tenemos un tema muy interesante de uno de los mejores programas de hoja de cálculo excel y tenemos el tema de nada más y nada menos que formato condicional qué es el formato condicional bueno como ustedes lo saben aplicar formato a un reporte a una base de datos a una tabla en excel simple y sencillamente es darle presentación como por ejemplo cambiar la letra de color darle intensidad a la letra sombrear las celdas como por ejemplo en este pequeño reporte donde tenemos aquí los títulos con una sombrita gris y con un color de letra rojo eso es aplicar formato entonces el formato no es más que dar presentación especial a las celdas de excel y que es condicional condicional quiere decir que todo va a depender de una regla o condición o sea el formato se le va a aplicar solamente a aquellos valores que cumplan una condición o una regla esto quiere decir que este tema de formato condicional te puede ser de muchísima utilidad cuando tengas una base de datos gigantesca y tú quieras de pronto resaltar aquellos valores que cumplan una condición por decirlo que en una tabla de calificaciones donde hay muchísimos alumnos qué tal si tú quieres ver aquellos que tienen calificaciones aprobatorias en color azul y los que tienen calificaciones reprobatorias en color rojo lo puedes hacer automáticamente con formato condicional no pintando uno por uno y luego que si cambia el valor lo tienes que volver a pintar no el formato condicional queda trabajando en la celda y así que si algo cambia automáticamente se aplica el formato que le corresponde según la regla imagínense con esto podríamos sacar diferencias o marcajes en base de datos que hablan de valores de dinero que hablan por ejemplo de existencia de productos podemos buscar a todas las personas cuyo apellido sea lópez podemos identificar a las personas cuyo nombre comienza con la letra a aquellos artículos que tienen existencia cero aquellos trabajadores que pertenecen a un área o que ganan más de 500 pesos o sea lo que tú necesites marcar lo puedes hacer con formato condicional así que manos a la obra vamos a ver aquí este ejemplo que tenemos aquí vean observen tenemos unos almacenes verdad equis y tenemos su inventario aquí está el número de producto el producto o artículo la existencia en bodega el área al que pertenece ese artículo y la venta que tuvo en el mes cabe señalar que obviamente entre más elementos tengamos mayor verdad será la ventaja o el provecho de formato condicional pero pues para no tener ahorita base de datos gigantescas y mostrarles muchos datos aquí es una base pequeñita de 10 artículos pero nos va a servir o nos va a ser muy útil para mostrarles este formato condicional vean cómo trabaja y cómo aplica el formato condicional tú lo vas a aplicar solamente aquella columna a la que tú necesitas resaltar o aplicarle ese formato ejemplo qué pasaría si aquí tú quieres marcar todos los productos cuya existencia llegó a cero que se marquen que se resalten para que te llamen la atención y te des cuenta que hay que hacer un pedido o a lo mejor aquellos productos que tengan menos de 10 en la bodega para que ya vayas haciendo pedido o quizá te pidieron una lista de todos aquellos que son de papelería y que te marque todos los que sean de papelería en tu base de datos o aquellos cuya venta haya sido mayor de mil quinientos dos mil pesos también te lo puede hacer incluso no nada más aplica para números puedes pedirle que te busque todos aquellos productos que sean toallas no importa si es toalla x toalla y toalla zeta aquí tú puedes marcar todos los toallas en un solo color o con algo que tú le quieras hacer el formato puede ser poner en color algo pintar la celda ponerle un recuadro borde hacer que la letra salga más negrita como tú quieras aplicar entonces para aplicar formato condicional hay que marcar primero aquella columna a la que lo quieres aplicar vamos a hacer un primer ejemplo vea qué pasaría si en esta base de datos tú necesitas marcar todas las existencias que estén en cero para que te indique qué productos ya no hay digámoslo así que todas las existencias que sean cero se pongan en relleno rojo perfecto miren sombreamos todas las cantidades y nos vamos a ir a la cinta inicio en excel y aquí donde dice formato condicional damos un clic en la flechita y vean los tipos de formato que podemos aplicar porque han de saber que hay diferentes tipos muy padres muy interesantes que puedes aplicar hay por ejemplo formatos que te permiten poner una regla de que si es mayor que esto menor que aquello que si es igual a este valor que si el texto contiene tal palabra o sea aquí es para poner una regla que tú necesites implementar ahora si no ocupas algo en específico algo que está bien interesante son estas las reglas para valores superiores e inferiores por decirlo le puedes decir que te marque los 10 los 5 los tres valores más altos o que te marque los valores más bajos imagínense ustedes que tengan la encomienda de en las listas de calificaciones marcar a los tres alumnos con promedio más alto porque se otorgan premios con esto lo puedes hacer ni siquiera tienes que pensar en cuál es su cálculo nada más le dices excel dame los tres mejores y él los va a buscar y te los va a dar excelente opción también puedes decirle que te marque verdad los que andan por encima del promedio o por debajo del promedio eso también está muy padre porque él saca un promedio se basa en ese y te va a marcar aquellos que tú le hayas pedido y si lo tuyo no es ni poner una regla ni marcar a los mejores o a los más bajos hay tres formatos con usuarios muy interesantes el que se llama barra de datos escalas de color y conjunto de iconos estos tres están súper padres para personas que necesitan marcar algo con una imagen o con una un colorido muy claro y muy 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 entendible por ejemplo barra de datos te va a poner barritas de color para que veas quiénes son los mayores y quiénes son los menores como si tuvieras una gráfica de columnas muy padre donde vas a observar quién es el que más grande es el que menos es y también puedes escoger diferentes tonos de color muy padres escalas de color es lo mismo nada más que aquí en lugar de ponerte una barrita te pone una escala en cuanto al color por decirlo así tonos verdes del oscuro que es el más grande al más claro que es el más chico o los colores por ejemplo del semáforo verdes para los positivos o más altos amarillos para los más o menos y rojos para los más bajos o sea es una forma ideal de marcar en una gráfica por ejemplo una tabla perdón de niños para que vean quiénes cómo andan sus estaturas cómo andan sus calificaciones cómo andan sus asistencias sus participaciones y ellos puedan ver cómo andan ganando y los emociona el competir etcétera etcétera eso está muy padre y si todavía los quieren más ilustrados nos vamos a conjunto de iconos con esto de una manera muy padre podrás tener colores del semáforo para que te indiquen aquellos valores que andan en verde que son los buenos en amarillo los que andan más o menos y en rojo los que andan muy bajos y puedes tomar círculos puedes tomar figuras geométricas cajitas del semáforo incluso puedes poner flechas o por qué no banderitas o palomita y tachita para los buenos los malos y los más o menos y para aquellos que son muy tecnológicos también tenemos valoraciones por estrellitas para que el que tenga su estrella completa es el más alto media estrella es el más o menos y los que no tienen estrella son los más bajos y lo que decíamos en tecnología si le entienden mucho a las barritas del wifi puedes escoger esto de te va a indicar barras completas para los más altos medios y muy poca línea para los más bajos así que tienes una serie de iconos que te pueden ilustrar lo que está pasando con tu información se está súper padre y estas opciones que se llaman nueva regla que es para que tú implementes tu propia regla a través de funciones o procedimientos está en caso que ya no quieras a la que escogiste con esta vas a borrar tu formato que pusiste con las reglas y administrar para que veas obviamente las que has hecho para que las edites o las elimines ok vamos al ejemplo que dijimos queremos que en la existencia todos los que sean existencias cero o sea que se terminaron salgan en color rojo de relleno de celda entonces cuál escogeríamos de aquí exacto reglas para resaltar celdas porque aquí me van a seguir las reglas y yo aquí voy a buscar cuál es la que necesito cuál podríamos usar para decirle aquellas existencias que sean igual a cero mayor que cero menor que cero entre que es para decir rangos por ejemplo entre 10 y 20 píntame los entre los que estén entre 10 y 20 es igual a creo que ese está interesante aquí le podría decir los que sean igual a cero y ya le indicaré que lo que quiero que le haga miren también puedo que nos marque todos los valores duplicados que nos busque una fecha específica o que nos busque una palabra una letra dentro de un texto en este caso muchachos queremos ver aquellos que sean cero por lo tanto es igual a esta es la que ocupamos así que la vamos a dar clic donde dice es igual a aquí y vean ya nada más les va a preguntar es igual a que y tú aquí le dices el valor en este caso sería cero y con eso lo único que nos falta es decirle que queremos que le haga a los que sean igual a cero aquí dice miren hay unas opciones predeterminadas que dicen te lo pongo en relleno rojo claro con texto rojo oscuro o te lo pongo relleno amarillo o en relleno verde o nada más el relleno rojo o el texto en rojo o el borde rojo y si ninguno te convence te metes en formato personalizado y tú aquí mira le puedes decir que quieres que le haga tu texto que te lo ponga en negrita que te lo ponga en color azul que le ponga un cierto tipo de letra o inclusive mira que le ponga un borde alrededor o que te ponga un relleno de color que tú digas por ejemplo un verde o que le de un formato específico al número sea le puedes aplicar cualquier formato de estos el que tú quieras pero si lo que tú quieres es algo lo que ya está predeterminado pues escógelo de aquí ejemplo nosotros dijimos que queremos que salga en relleno rojo aquí está relleno rojo claro le vamos a dar clic y vean listo todos los que sean igual a cero me los pones en relleno rojo y al darle a aceptar la magia sucede observen con esto van a poder distinguir todos aquellos que sean existencia cero se les van a poner en rojo y así sabrás que ya no tienes en este caso gel antibacterial se termina y miren para que vean que si funciona el formato que pasaría si las existencias están bajando conforme van vendiendo productos y de pronto el papel pétalo llega a cero vean cero inmediatamente se pintó de rojo vean si la escoba de pronto se termina y llega a cero el contador automáticamente se va a cambiar a rojo o sea que el formato condicional siempre te va a acompañar excelente opción y miren por lo tanto cuando compren más gel y lleguen las entradas y la existencia suba digamos que compramos 100 gel vean al momento de capturarlo se quita lo rojo así que el formato condicional siempre te va a acompañar siempre va a estar cambiando y eso es excelente porque puedes marcar todas las bases de datos para que te estén mostrando lo que a ti te interesa ver en ese en ese ejemplo en esa empresa en ese negocio en ese ejercicio tú puedes hacer que te salgan aquellos valores resaltados que tú pongas como condición y miren para que vean otro ejemplo vamos a hacer ahora lo siguiente un ejemplo con texto que les parece si en el área queremos que todos los que sean papelería aparezcan con color de letra específica digamos un azul o les gusta un verde lo que ustedes gusten vean paso número uno sombramos la columna que vamos a aplicar formato nos vamos a formato condicional y buscamos la regla que vamos a aplicar a ver dice que lo que diga papelería saldrá en color azul o verde bueno vamos a buscar a ver cuál es sería regla mayor que no le queda esto es como para números mayor que menor que entre igual es para números pero aquí está mira este es para textos texto que contiene con esto tú podrías marcar a todos los alumnos del tercero a a todos los alumnos que estén en primero aquellos que te interese tiene este ejemplo queremos que los que digan papelería se pongan en color azul o verde entonces vamos a escoger texto que contiene damos clic y aquí está miren aquí escribimos la palabra en este caso papelería ya está escrito bueno que bueno si fuera otro aquí le escribimos limpieza o le ponemos juanito o que diga primero a todo lo que tú quieres aquí lo escribes en este caso queremos que todas las celdas que contengan el texto papelería que queremos que les pase que se pongan en color azul si se fijan no hay ninguna opción predeterminada de azul así que me meto a formato personalizado me meto aquí con un clic y aquí escojo la fuente azul a ver vamos a ver color aquí escogemos un azul en qué tono bueno es un azul oscuro está y de una vez que salga negrito para que salga bien calcado en el aceite saldría así y miren vamos a aceptar y ahora sí ya estamos listos todos los que digan papelería van a salir con el formato azul que le indique en cuanto le da aceptar lo vamos a ver aceptar y miren ahí está vean como nada más los que dicen papelería cambian a azul y así si tú marcaste todo un rango de celdas inclusive en que no hayas capturado todavía nada puedes marcar cuando los captures y pongas papelería van a cambiar vean digamos que por ejemplo aquí papelería no está capturado pero cuando lo capturemos voy a poner aquí papelería doy enter y vean cómo cambia a color azul así que ahí está otro ejemplo de cómo podemos lograrlo con texto como la ven fácil otro ejemplo para que todavía quede mejor comprendido ventas qué tal si ustedes son contadores y quieren ver que todas las ventas que sean arriba de 1500 las quieren resaltar para que marquen así como que estos son nuestras mejores ventas estos productos hay que seguir trayendo muchos y los que no hay que buscar promociones a ver cómo lo hacemos miren para poner todos los que ser los que sean arriba de 1500 ya el día de hoy hemos visto que podemos entrar a formato condicional y decirle aquí mayores que 1500 y que salgan en color verde y todos los que anden arriba de 1500 van a salir en verde fácil pero ahora vamos a ver otro ejemplo que pasaría si no quiero una regla específica puedo aprovechar miren las barras de datos ven que padres se miran las barras de datos con esta yo puedo ponérsela el color que yo quiera miren rojito guinda azul verde amarillo yo puedo escoger el que yo quiera y vean cuando lo elija al darle clic vean cómo nos queda automáticamente la columna vean cómo los valores más grandes aparecen con todo lo que viene siendo la columna o la barra completa y los más pequeños obviamente van quedando inferiores es algo así como un gráfico de barras pero dentro de tus propios valores de las ventas con eso cuando tú pases exponer y les digas a las personas observen que lo que más vendemos ellos se van a dar cuenta inmediatamente que esto esto y esto es lo más grande lo que más se vende y esto es lo más pequeño entonces son muy útiles ese tipo de formatos condiciones y se ven no hay que poner ninguna regla ni condición excel automáticamente lo hace ver otro ejemplo qué pasaría si yo esto quiero hacer un ejemplo pero en lugar de con barras quiero poner como iconos pues ojo con eso en una misma columna si tú aplicas uno y lo que viene si aplicas otro formato condicional se van a aplicar los dos por eso si pusiste uno y no es el que quería solo quieres cambiar primero vas a tener que venir aquí donde dice borrar reglas porque si no lo borras se te va a apuntar el que está más el nuevo que vas a poner así que no creas que se sustituye solito hay que eliminar el que ya no ocupas ejemplo yo quiero quitar este para enseñarles uno de iconos que tengo que hacer meterme a borrar donde dice que borrar las que tengo seleccionadas o quiero borrar todas las que he usado en la práctica de hoy así que aguas si le ponen borrar toda la hoja se van a quitar esta esta y esta presiona más quiero quitar la que marque le pongo esta borrar reglas de las celdas seleccionadas y miren le war clic y ya se quitó ven ya no está pero los demás se conservan aquí están ok ahora sí sombreo las ventas me meto formato condicional y vean voy a poner iconos vean qué padre se mira por ejemplo con iconos de círculos de hecho ahí sin salirme vean lo estamos mirando aquí vean como los más altos salen en verde vean el círculo verde el que está en promedio salen amarillo y los que están muy abajo del promedio salen en rojo muy bien o podemos poner cajas de semáforo vean ahí están las cajitas es igual el verde siempre se relaciona con los mayores el amarillo con los promedios y el rojo con los que están abajo del promedio o quizá te gustaría flechitas mira ahí están las flechitas para que veas quién está para arriba quién anda en medio quién anda abajo o también luego suger estas pequeñas banderitas o como ya lo habíamos visto miren cuadros de completo de complementar como en este caso cuadritos circulitos estrellitas o las barras de wifi todos 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 te sirven para que tú des a entender de una manera muy visual quiénes son los más grandes quiénes son los más chicos vamos coger las banderitas si les parece o suger estamos clic y vean ahí están en las banderitas quiénes son los más altos quiénes son los más bajos y los que andan más o menos en el promedio entonces amigos como lo han visto el día de hoy el formato condicional que podemos aplicar aquí lo puedes aplicar ya sea en una regla de mayor que menor que igual entre búscame los duplicados búscame una fecha búscame un texto o le puedes pedir que te marque los tres primeros lugares los días primeros lugares los cinco primeros lugares o los que están por abajo de y también puedes buscar barritas de texto escalitas de color o conjunto de iconos que automáticamente excel te van a representar a los valores más altos de un color normalmente el verde a los valores más bajos en un rojo o también el caso de que escojas estas escalas de color los tonos de color que tú quieras vean lo voy a complementar no voy a borrar el que ya había puesto de palomitas voy a poner de banderitas voy a poner una barra de datos o una escala de color verde lo voy a poner con una escala de color de este color hay perdón no marqué hay que marcar formato condicional escalas de color y aplicamos y está bien cómo están aplicados los dos banderita verde pero también un color verde atrás banderita roja y un color rojo atrás banderita verde y banderita amarilla ahí están aplicados dos formatos condicionales el de iconos de banderas y el de escalas de color así que como lo ven pueden combinar qué les pareció amigos el vídeo podemos seguir hablando de ejemplos y ejemplos y muchos ejemplos sobre esto pero si ustedes tienen alguna pregunta alguna duda con mucho gusto déjenlo en sus comentarios aquí abajo del vídeo y les responderemos yo personalmente grabo y atiendo a todas las personas que quieren aprender así que estamos para servirles y si les gusta nuestro vídeo suscríbase al canal aprende fácil y bien que ya tenemos como les decimos más de 500 vídeos porque cada martes tratamos de enseñarles algo fácil en el mundo de la computación de la informática y todos los viernes no olviden todos los vídeos que tenemos de comentarios conociendo el estado de baja california que es el lugar donde pertenecemos y partes del sur de eeuu donde comer donde visitar cosas interesantes cosas chuscas cosas novedosas así que ya lo saben síganos amigos compartan el vídeo si les gustó y pues ya lo saben los esperamos todos los martes y todos los viernes con vídeos nuevos en nuestro canal además para los que les gusta mucho instagram tick tock y facebook síganos en el canal turisteando bc donde también van a encontrar muchos vídeos de entretenimiento obviamente más cortos más dinámicos y ya lo saben recomiéndenos para seguir creciendo como comunidad amigos este fue el tema de formato condicional muy práctico muy útil para resaltar aquellos valores que a ti te interesen en cualquier tabla o base de datos amigos esperemos que les haya gustado si es así denos un like y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima amigos